Cuba Información Repasamos algunas de las apariciones de Cuba Información en algunos medios de comunicación, en concreto del Estado Español, el diario ABC y el canal de televisión privado Telecinco. ABC calificaba el jueves 8 de enero en su sección a los cuatro vientos a este medio de comunicación y a la Asociación Euskadi-Cuba que es la base del equipo y también la base logística donde se hace este medio de comunicación de Entente Castrista-Proetarra. El canal Telecinco de televisión decidía censurar, retirar un vídeo de internet producido por Cuba Información, un vídeo crítico sobre uno de los materiales emitidos en uno de los informativos por Telecinco. Telecinco y Cuatro, que son dos canales gemelos, pudiéramos decir, del mismo grupo mediático desde hace unos años. Una información, una pieza informativa en el telediario, en el informativo de televisión de Telecinco que presentaba a una de nuestras compañeras, a Milagros ASEA, miembro del equipo de Cuba Información y también de la Asociación Euskadi-Cuba como exiliada cubana. No es la primera vez que esto ocurre. También el canal La Sexta, hace cuatro años, un poquito más, en el año 2009, hizo exactamente lo mismo. A pesar de que ella se presentó claramente como una persona favorable a la revolución, formando parte de esa emigración cubana patriótica que sigue defendiendo a su país, pues a pesar de ello la rotularon como exiliada. Y exiliado o exiliada, hay que decir, es la persona que huye de su país o se escapa de su país por una persecución, generalmente de tipo político. Bueno, pues vamos a analizar estas dos piezas informativas o desinformativas o contrainformativas porque, bueno, pues en todas las cosas nos hace mucha gracia. Sí, yo creo que hay dos cosas importantes. Por un lado, el tema de la foto, de la foto que comentaban en este artículo del ABC, una foto que se había difundido por redes sociales, siendo manipulada claramente el rótulo de la foto. Es una foto bastante antigua, tiene un par de años, creo, aquí en el local. Y, bueno, había sido difundida por redes sociales y de repente es el núcleo sobre el que pendula todo un artículo de opinión que, bueno, más allá de que es una manipulación y que no tiene nada que ver con la realidad, pues por lo visto pasa el filtro del ABC, se publica y, bueno, todos tenemos que pensar un poco y decir, bueno, no se supone que es un medio serio, que tiene que contrastar de dónde viene la noticia, a qué se basa, en qué se basa todo esto, pues no, no, se ve que no. Y, bueno, sale a la luz y, bueno, se difama todo un tipo de información que no tiene nada que ver con la realidad y, bueno, y no pasa nada, ¿no? Creo que es un poco en la línea de lo que hemos estado hablando anteriormente de otros medios de comunicación que, bueno, pierden toda pista del dato real de lo que tendrían que analizar. Y, por otro lado, lo que comentas de Telecinco, o sea, Telecinco vino aquí a hacer esta entrevista, o sea, nos pidió como información cuando se liberaron a los cinco héroes cubanos a hacer la entrevista, se les atendió perfectamente y luego pues emiten lo que quieren y dicen lo que quieren, o sea, que no tienen nada, además de que demuestran muy poca ética periodística, es una falta de respeto bastante grande, porque si una persona se está presentando y, de hecho, está mostrando una realidad, porque en el caso de Mila, cuando se le graba, ella está colocando fotos de Fidel, está decorando la sede con demás compañeros, eso se quita de toda la grabación y, bueno, se presenta como algo como lo que no es, ¿no? Es una falta de respeto clara a ella y a todo el equipo y, bueno, y sobre todo con ellos mismos, ¿no? porque no sé qué tipo de información quieren dar, si da igual lo que te comenten, tú vas a crear tu propio discurso, ¿no? Y creo que eso es algo bastante triste y también te deja mucho que pensar respecto al resto de noticias que se dan en otras cosas, ¿no? Claramente nosotros cuando miramos una noticia tenemos un enfoque crítico, pero más allá de eso yo creo que se tiene que esperar un mínimo de análisis y de que se contraste con la verdadera realidad, ¿no? Y yo creo que eso es bastante triste. Y respecto a haber quitado el vídeo cuando se intentaba rectificar esa noticia que se había dado por parte de Telecinco y, bueno, la información pues elabora un material en donde se desmienta, o sea, clara cosas que pueden quedar poco claras en la pequeña entrevista, se quita. O sea, ¿y quién está haciendo la censura ahora? O sea, se supone que siempre se ataca a que Cuba censura o que los medios que somos favorables al sistema cubano practican la censura, desinformación, etcétera, pues justamente ellos van y hacen eso. No tiene ningún sentido, ¿no? Y yo creo que eso, pues bueno, pone en tela de juicio toda su poca credibilidad que alguna gente pueda tener en ellos, ¿no? Bueno, lo que preocupa es esa manera de hacer pasar su información a toda costa y como sea, y luego buscando su interés personal, ¿no? Y voy a volver atrás con la primera información que habéis dado sobre la muerte de Fidel y, por ejemplo, hoy mismo sale Yosnavi, el que publicó sobre la muerte de Fidel y Rey, Yosnavi. Entonces, sigue diciendo que, bueno, que es seguro, que está seguro que eso ocurrió, pero que no se quiere decir todavía. Y además, se quiere dar más valor diciendo que Cuba, ¿cómo se llama? Telesur le había mencionado en la información, quiere decir que se está dando más peso, ¿no?, de lo que no es todavía. Entonces, son esos tipos de gente o de agencias que no les interesa la realidad que está pasando, sino su información que quieren hacer pasar. Y sobre todo cuando se trata de Cuba, ¿no? Lázaro. Bueno, cuando se trata de Cuba, mira, estos son dos ejemplos claros que debe conocer la opinión pública, de falta de ética profesional, de corrupción periodística, informativa, de manipulación, de engaño y también de cinismo y de hipocresía. Es decir, que tenemos que el ABC, todos saben que es un diario monárquico de cierta alcurnia dentro de los medios españoles, pues miente, manipula, es cínico, es falso. ¿Por qué? Por estas cosas. Hay que ver, hay que ver, sinceramente, uno dice, pero ¿cómo es posible que alguien pueda creer, pueda creer, que este local, este medio, esta asociación, que es donde colaboran voluntariamente decenas y decenas de militantes de la solidaridad con el pueblo cubano en la Revolución, pues sea, como pone ahí, ¿no?, una formación donde hay proetarra y castrista, ¿no?, o algo de eso. Es decir, se traslada primero a la opinión pública una imagen distorsionada que busca atacar al líder de ahora de un partido político joven como es Podemos que está amenazando las estructuras de poder del Estado español. Esta estructura capitalista, burguesa, con un discurso nuevo, con una propuesta, digamos, nueva, se sienten amenazados y entonces hay que atacar a Pablo Iglesias. Pero atacando a Pablo Iglesias también manchan y ofenden a las personas que trabajan solidariamente con el pueblo cubano en la Revolución, que somos los que estamos aquí y decenas más que no están aquí, pero que forman parte de esta asociación. Y vemos también cómo, curiosamente, este ABC, que es uno de los diarios más recalcitrantes y que es parte avanzada de la guerra mediática contra Cuba, habla de libertad, de democracia, siempre habla lo mismo, los mismos clichés de democracia y libertad. Y entonces, ¿por qué atacan a Pablo Iglesias? ¿Por qué atacan a Podemos? ¿No estamos hablando de democracia? Bueno, que sea el pueblo el que elija y el que vote, no atacando a esa figura política. Está el caso también de los vídeos que se han retirado, o sea, censurado de YouTube. Y entonces uno dice, bueno, ¿y de qué libertad informativa están hablando? Cuando nos dicen libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de información, todas esas cosas se quedan realmente y obviamente es un vacío cuando uno lee y tiene noticias de este tipo de atraco, porque sencillamente lo que ha hecho Cuba Coinformación es exponer a la opinión pública verdades. Siempre trabajamos sobre verdades y con argumentos para que no haya, y entonces en este caso vamos a entrar, se puede entrar en un debate, un debate ideológico, un debate político, pero lo que hacen es retirar una producción de este medio. Entonces, son los que dicen libertad de prensa, pero libertad cuando choca a sus intereses, cuando no quieren que la opinión pública sepa y tenga otra fuente de información, sepa o tengan acceso a otros criterios, a otras opiniones que van contra sus intereses, entonces vamos a censurar. Bueno, eso es lo que estamos viendo, ese es el cinismo de estos tiempos, esa es la hipocresía de estos tiempos y es la gran mentira de la democracia y de la llamada libertad de expresión de los medios y del estamento, del Estado español concretamente. Bueno, ya que Lázaro ha abordado el tema de la libertad de expresión, sobre lo que ha pasado en Francia, esa misma tarde hay unos alumnos de colegio que están discutiendo y dicen, mejor no hablar entonces de la libertad de expresión, sino de respeto, porque si por un lado está exigiendo que haya libertad de expresión, sin embargo por el otro no se respeta esa libertad, entonces no ven como, y son alumnos menores de 15, 16 años, y decían, no, entonces es mejor que toda la parte se respete para que se pueda hablar de la verdadera libertad. Bueno, yo quería explicar, en el caso de Telecinco no es la primera vez que retiran un vídeo de Cuba Información de YouTube, ya retiraron un material que hicimos hace varios años sobre un pseudo reportaje que hizo Telecinco sobre una supuesta red de prostitución infantil en Cuba, una verdadera cochambre informativa, que yo creo que desnudamos punto a punto, que era un vídeo nuestro que tenía más de casi medio millón de visitas en YouTube y lo retiraron, ellos tienen el derecho de hacerlo porque estamos utilizando sus imágenes, es decir, pero yo le preguntaría a los directivos de Telecinco cómo vamos a hacer un análisis de sus reportajes si no utilizamos, si no mostramos sus reportajes, o sea, es decir, ellos se acogen al derecho de, o digamos, al argumento de que por asunto de copyright no podemos hacer un vídeo utilizando imágenes de su informativo, entonces decimos, si estamos haciendo un trabajo sobre un informativo de televisión tenemos que utilizar, tenemos que poner las imágenes de ese informativo, si estamos analizando un audio, tenemos que poner el audio, porque lo demás, yo creo que no tendríamos elementos audiovisuales para poder hacerlo. Como de ellos que no dejan hablar a la persona y luego dicen lo contrario de lo que la persona dijo, ¿no? Y luego, volviendo realmente al trabajo que hizo Telecinco aquí en este local y la manipulación burda sobre la supuesta condición de exiliada política de nuestra compañera Milagro Sacea. Hizo lo mismo también con otra compañera. En la misma pieza informativa aparecen cuatro personas que se sabe que dos están en contra y dos a favor. Las dos que están a favor se les meten en el mismo cajón que a las otras. Es decir, ellos tienen el cliché de que todo emigrado es un exiliado y es un contrario, una persona contraria al proceso. Entonces, les da absolutamente igual lo que digan. Ellos van a seleccionar la parte o más inocua o más inocente, es decir, que no toque el discurso político en el caso de quienes están a favor y la parte fuerte del discurso crítico político contra la revolución lo van a dejar en los que están en contra. Eso es lo que hizo Telecinco. Y a Milagro Sacea la puso como exiliada siendo una persona favorable a la revolución cubana y a Mireia Gallego que es también una cubana residente en este caso en Málaga que es la presidenta en Málaga de la asociación Tocororo es decir, de una asociación de migración revolucionaria la puso también como emigrada. Es decir, ellos tienen su esquema y su cliché emigrado igual exiliado y les da absolutamente igual todo lo demás. Sí, pero eso únicamente lo hacen en el caso de Cuba. O sea, que es parte de la guerra mediática. Esto es parte de la guerra mediática sostenida que ya es algo que no se sostiene. No se ha sostenido nunca. No hay ética. No hay una... Sinceramente, vemos que no tienen ética. No tienen rigor. Y que son medios que están... Actores políticos que están al servicio de las clases dominantes del Estado como en otros países como Estados Unidos. Y entonces, con tratar de atacar a Cuba y parece ser que creen que las personas son tontas esa misma imagen de nuestra compañera Milano como dice, que está en un local donde hay fotos de Fidel y fotos de figuras históricas de la Revolución Cubana y que la siguen tachando de exiliada con la connotación política que tiene la misma expresión pues bueno, realmente deja entrever la safiedad, la falsedad y realmente la hipocresía de estos medios que desgraciadamente tienen ese infausto e indigno papel de engañar a la opinión pública internacional. Gracias.